El pasado domingo 23 de enero, uno de los árboles del parque principal cayó, al parecer por el avanzado estado de deterioro de éste. Afortunadamente, ninguna persona sufrió lesiones. No es la primera vez que se presenta la caída de un árbol del parque principal del municipio. En meses anteriores, igualmente otro ejemplar cayó. En esa ocasión, tampoco se presentaron personas lesionadas o heridas. Cayó un árbol en el parque principal del municipio. Afortunadamente, ahí se veía personas, pero afortunadamente alcanzaron a salir a tiempo. Inmediatamente se desplaza la brigada de bomberos a atender dicha emergencia. La dicha emergencia ya nos tocó hacer el corte al árbol para que la administración se cargue ya del resto para llevarlo para otra parte. Lo que pasó fue que el árbol ya estaba muy deteriorado y estaba inclinado para esa parte del parque y cayó para ese lado. Sobre el estado actual de las plantas y árboles que se encuentran en el parque principal, el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonson manifestó que algunos ejemplares presentan un serio deterioro físico. En los últimos años se han venido presentando problemas fitosanitarios debido a la alta humedad y a las altas precipitaciones que se han venido presentando en los últimos años en el municipio y en la zona. Es evidente que los árboles requieren de un mantenimiento. Debido a esta situación se vino presentando el volcamiento y la caída de algunos árboles, como fue el de una especie de árbol de guamo que debido a sus años también presentó problemas sanitarios en su raíz. Cabe resaltar que la Autoridad Ambiental Cornar, el municipio de Sonson, ha venido haciendo visitas periódicas con algunos ingenieros forestales. Desde la administración municipal se manifiesta que, en años anteriores, se realizó un mantenimiento a las especies que se encuentran en el parque. No obstante, sí preocupa que más adelante pueda presentarse la caída de otro árbol y que se pueda presentar algún lesionado. Nosotros ya tenemos el estudio de alrededor de unos cuatro árboles que están enfermos, que presentan problemáticas y riesgos no solamente para las personas que transitan por ahí por el parque, sino que también para la integridad de algunas personas que salen a visitar el parque. Por eso, el municipio ya viene adelantando el proceso de contratación, adelantando el proceso de realizar un contrato con las personas expertas para que inicien la reposición de estos árboles. Por eso, vuelvo y insisto, estamos un poco demorados también por el tema de la ley de garantías, que no nos ha permitido hacer convenios interadministrativos para que fuese el Jardín Botánico, que es la entidad en este momento responsable de realizar este tipo de reposiciones y con las especies forestales que hacen parte del embellecimiento paisajístico de este parque principal.